Hola con todos bienvenidos nuevamente a delicias de casa hoy día voy a preparar trucha a la piedra vamos a retroceder unos años atrás cuando nuestros antepasados preparaban esta receta y pues hoy por hoy ya no se acostumbra a preparar pero hoy día yo quiero experimentar y preparar junto a ustedes esta receta y también aprovechando que yo me encontré unas piedras planas bien bonitas cuando me fui al cerro en año nuevo y pues ahí es donde voy a preparar y yo les pido que nos acompañes porque me voy a ir también a pescar las truchas pues como les dije empezaré a pescar la trucha por eso voy a enganchar una lombriz al anzuelo para que atraiga a la trucha la verdad estoy un poco nerviosa porque me da miedo que no pueda pescar rápido y la pase todo el día bueno aquí sigo intentando pescar quisiera pescar uno grande para empezar a cocinar de una vez porque también ya se viene la lluvia luego de varios intentos al fin pude atrapar unos cuantos yo quería atrapar mucho más o uno grande pero bueno hice mi esfuerzo y pude atrapar cuatro truchas medianas también les voy a mostrar algunas de las piedras que nos encontramos en el cerro esta me pareció muy interesante porque está muy delgadita y esta es la que más utilizaban nuestros antepasados esta es la siguiente y esta es la que hoy día voy a utilizar para nuestra trucha a la piedra así que lo voy a poner a calentar aquí ahora voy a quitarle las escamas limpiaré bien por fuera y dentro luego los voy a filetear para sazonar lo voy a hacer a mi estilo como en estos tiempos voy a moler los ajos siempre con mucho cuidado y paciencia voy a agregar media cucharada de sal esto nos ayuda a moler más rápido el ajo y también para sazonar obviamente agrego una pizca de comino otra de pimienta pizca de orégano y a seguir moliendo ahora voy a agregar un poco de zumo de limón lo mezclo bien esto ya está listo para poder condimentar las truchas de esa manera nos quedará con un sabor delicioso aquí ya tengo las truchas bien limpias y voy a agarrar cada trucha para embadurnarlo por todos lados así como lo pueden observar lo voy reservando así sucesivamente ahora como yo ya sazoné todos es el momento de coserlo espero que me quede muy bien lo he mojado un poco la piedra antes de poner la trucha para que no se me peguen se está cocinando muy bien hasta el momento quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me dejan sus buenos comentarios muchísimas gracias los estoy leyendo todos lo voy a voltear con mucho cuidado porque no quiero que se me desbarate esta receta me quedó excelente hoy día yo voy a almorzar en la misma piedra porque quiero comer calientito ya que aquí hace mucho frío lo acompañaré con sus papitas y su ensalada mmmm aquí se siente un sabor delicioso espero sus opiniones y me dejen saber en sus comentarios bueno amigos y amigas espero que les haya gustado esta receta ancestral gracias por acompañarme hasta el final y no olviden de suscribirse a mi canal hasta la próxima mmmm 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 Kill mmmmm mmmm mmmm serio eso es el sabor no las podemosimentar de ir contigo.